Efectivamente es una máquina que se adquirió exclusivamente para la fabricación de las válvulas y los componentes que hace falta para los respiradores. No era una máquina programada y tuvimos la bendición de que esta máquina venía ya en camino de Japón. Solo tuvimos que confirmarla para que llegue a nuestra planta y poder satisfacer la necesidad de nuestro cliente, que es el fabricante Tecme, de todo lo que es los respiradores, y poder cumplir con sus necesidades. ¿Vos en esto está en el medio de una gestión del gobierno que sabemos que ha actuado para que esto se agilice, para que se produzca más? ¿Tuvimos la ayuda de parte de la aduana en liberarla en solo 48 horas, al saber que es una máquina vital para fabricar las válvulas principales de estos respiradores. Tuvimos ese apoyo logístico para ingresar la Argentina a la máquina. Bien, Osser, hoy nos estamos enterando particularmente de lo que tiene que ver con los respiradores, y hablábamos de elementos vitales en momentos de pandemia, pero esta fábrica empezamos a conocer que también tiene una trayectoria de elementos especiales en cuestiones nacionales de producción y también internacionales, como por ejemplo son para los ARSAT. De aquí se hicieron piezas también para los satélites, ¿no? Efectivamente, ya somos proveedores de la época que existía Lockheed Martin aquí en Córdoba, ya hemos hecho varias etapas de componentes también para los satélites, como también para FADEA, el tema de repuestos aeronáuticos. Así también estamos, digamos, tenemos otro tipo de clientes de la industria de la medicina, como también autopartistas, hidráulica, neumática. Osser, imagino que es una satisfacción enorme para este equipo de trabajo de la fábrica saber que se está colaborando con todos los argentinos, ¿no? Así es. El personal está abocado, están poniendo todo de sí para poder llegar a las cantidades que está necesitando nuestro cliente. Hoy se está trabajando en doble turno y las 22 personas que tenemos trabajando hoy en nuestra planta están poniendo todo de sí. La verdad es que es una satisfacción personal ver a este grupo humano poner toda su fuerza. Bien, Osser, ¿cuál es la producción? ¿Cuántas de estas piezas se van a empezar a hacer? Tengo entendido que dentro de dos o tres días. De esta pieza, digamos, el volumen, digamos, de lo que se hacía originalmente a lo que va a ser, tiene que aumentar el 600% la producción. Esto es el requerimiento de la fábrica de Córdoba, ¿no? Efectivamente, es lo que el cliente necesita.